Sí, ¿qué pasa? Dijiste que iba a usar al gato como Ren si te aparecías, ¿no? No creo que debas acercarte tanto. Ah, cierto, así iba el cuento. ¿El cuento? No me expresé bien, Truan. Era un sopenco, pero tenía buen instinto. Me hiciste esperar bastante, demonio de la sangre. Llegué a pensar que habías huido. No te quejes, Rufián. Apenas pude salir de donde me tenían. Te he traído a un humano según tus deseos. Murciélago. Hace mucho que no tomaba alimento. Un hombre joven. Beber su sangre me atorgará gran potencia sexual. Mírame el brazo herido humano. Esta herida me la hicieron los de tu especie. Es una herida odiosa y detestable que me obligó a mantenerme oculto en este lugar. ¿Y a mí qué, imbécil? La comida no habla. Una herida infligida por un humano será curada con la sangre de otro apestoso humano. Sabe a mierda. Con esta sangre nauseabunda, devuelvo la vida, maldita sea. Siento gran nazco en la boca. Debo quitarme el mal sabor con otros humanos. Dime algo. ¿Quieres volverte amiguito de los demonios? Me sorprende que te hayas creído mis patrañas, gran moja. En verdad que los humanos son idiotas. Olor a tabaco, olor a cosméticos y... En verdad que te lo que quieras ir a others. Por favor. Memdesin.